Ven, somos una familia, nos gusta estar aquí Y criar dinosaurios nos hace un castillo Es hora de un paseo, vamos todos afuera Es siempre una aventura juntos Dino Ranch es ya Mira, anima el corazón de Clover con amor En el D, en el O, D, en el O, Dino Ranch Miguel junto a Tango a todos le dan solución En el D, en el O, D, en el O, Dino Ranch Joan con su lazo es el mejor Gris es un rayo veloz Divertidas aventuras encontrarás aquí En el D, en el O, D, en el O, D, en el Dino Ranch En el Dino Ranch